¿Se entiende? Dice adiós a Juan, adiós Rosalita, goodbye mis amigos, Jesús y María, no tendrán un nombre al cruzar la frontera, todo lo que se harán será deportados, pero el padre de mi padre cruzó el río y llegó aquí, le quitaron todo el dinero que había ganado en su vida y lo deportaron. La relación, para quien cree que es así de sencillo, los gringos tienen su casa y se meten unos güeyes a su casa, no, es mucho más complejo que eso, mucho más complejo que eso. En el Colmex, fíjate que hace una semana hubo unas charlas acerca de migrantes que están regresando, porque es impresionante la cantidad de gente que están regresando de allá, y decían que lo que ha estado haciendo Trump es separar familias, o sea, está deportando gente que lleva ya 15 años, 20 años, que tiene una familia, y los escogen a ellos, digamos al padre, al que es ilegal, y lo deportan y tiene que dejar a sus hijos allá. Y contaron el caso de una mujer de Guadalajara que se fue desde los 17 años, ya llevaba, ya me parece, cerca de 20 más o menos, trabajadora, activista, porque además estuvo ahí en muchos movimientos a favor de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y cuando subió Trump dijo, ok, creo que con todo esto debo de regularizarme, ¿no? Entonces investigó la manera con abogados y todo de cómo podía regularizar su situación, y ella dijo, ok, me están diciendo que el trámite es, me tengo que regresar a México, tengo que pedir un perdón a la embajada de Estados Unidos, pero es un es nada más una un trámite administrativo que en seis meses me dan ya la la residencia, entonces me puedo regresar con mi familia. Compro el boleto de avión y dice en el aeropuerto ya dos agentes me estaban esperando, justo antes de abordar el avión, la detuvieron, así proceso exprés, deportada, y ya no puede regresar en 20 años a ver a su familia. Ahí, Anthony Bourdain decía, algunos idiotas dicen que los inmigrantes mexicanos y centroamericanos, etcétera, vienen a quitarnos el trabajo, dice, yo tengo 75 restaurantes, ni un niño blanco me ha venido a pedir trabajo, ni un chavo, ni uno blanco, ni un chavo blanco, ni negro me han venido a pedir trabajo. Mira, hay un video, hay un video, hay un video que véanlo por favor, ahora les digo dónde está, está circulando en las redes, donde vemos al periodista Brian Karem, cuestionando a la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, y le dice, a ver, tú tienes hijos pequeños. O sea, ella no tiene palabras para contestar, evidentemente tiene la astucia de los políticos para irse por otro lado, o hacerse hasta la ofendida, que porque él habla fuerte, pero él realmente con el corazón la está cuestionando, le dice, tú tienes hijos. O sea, ¿sabes lo que es separar a una madre de su hijo y encima meterlos en jaulas? Miren, señores, por eso insisto, los judíos tienen toda la razón del mundo en recordar constantemente el holocausto para que no se vuelva a repetir. Y miren nada más, ¿dónde se está repitiendo? Aquí hay una. La única diferencia es que, mira, aquí está el video. Oigan el fervor con el que este hombre. Lice, ¿no tienes empatía por esta gente? Y bueno, esta mujer evidentemente sale por la tarangente. Sarah Huckabee. Exactamente, esta mujer que se llama, no, Sarah Sanders. Ah, ok. Sarah Sanders, que es la vocera de la Casa Blanca. Se sale por la tangente y acaba sin dar una respuesta a este hombre que le dice, estas personas no tienen nada, llegan a la frontera sin nada y tú arrojas a los niños a jaulas, eres madre, eres madre de niños pequeños, no sientes empatía por lo que pasan. Gil, adelante. Le cambian ya a otra persona. Sarah Huckabee Sanders, ni tú ni yo. Ah, el middle name es Huckabee, pero sí Sarah Huckabee Sanders. Pues la ONU ayer estuvo, en la ONU estuvieron diciendo que se están causando daños psicológicos evidentemente a los niños. Que, o sea, bueno, imagina, es un golpe súper bajo porque no le puedes quitar de esa forma a un papá, a su hijo y viceversa. O sea, y se salieron de derechos humanos los de Estados Unidos. Se acaban de salir. Porque dijeron que eran unos hipócritas. O sea, ya no hay forma de diálogo, ¿me entiendes? ¿Quién se salió de dos? Estados Unidos. Ya no está. Ya no pertenece a la ONU, digamos a la parte de derechos humanos. Ah, sí, junto con países tan civilizados como Irán y Eritrea. ¿En serio? Irán, Eritrea y Estados Unidos, felicidades. Algunas personas decían que a lo mejor lo que debería ser la embajada mexicana, o bueno, la cancillería mexicana, es pedir que otras embajadas se salgan de Washington. Pero, bueno, pues son movimientos como un tanto complicados. No sé cuál sea el camino, pues. No, no tengo la menor idea, pero... Bueno, ya los republicanos también están juntándose para cambiar esto. O sea, todos están... Sí, claro, hay republicanos. Están parados de pestañas todos. Pero Trump le echaba la culpa a los demócratas. Decía, si no tengo apoyo de los demócratas... No, es lo que decía. No es cierto, eso no es cierto. Ya sé que no es cierto, pero... Decía, es una ley que puso Obama, yo quisiera quitarla, es horrible que le quiten... Sí. Porque es un loco, ¿sabes? Es como Selly. Con quien está, quiere quedar bien. O sea, si está con unos negros, casi casi se vuelve negro y dice, no, yo amo a los negros. Y luego se sale y se los ensarta. Sí, sí. Pero cuando... Decías, es horrible, sí, pero yo quisiera poderlo quitar. Este, ayer estuve... No puede, él puede. No, lo puede quitar con una llamada telefónica. Se acabó eso. Hay una niña con síndrome de Down. Ajá. A la que la separaron de su padre, madre o padre. De su mamá. De su mamá. En fin, es... Es terrible, es terrible. Es espeluznante. Yo no pensé que esto lo volviéramos a ver. La gravedad es muy grande. Ahora, hay cosas terribles que ocurren en África, en Asia, etcétera, ¿no? Sí. Este, que también no deberían de ocurrir. Sí. Esto lo que ocurre es que nos toca muy cerca. Y, claro, pero, y no veo la suficiente enjundia, ni en Luis Videgaray, ni en el presidente Peña Nieto, ni en todas las embajadas. Ya respondieron. Nada más. Me respondieron a alguien. Sí, 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 pero dijeron que era una acción cruel e inhumana. No, que era cruel e inhumano que tuvieran ese tipo de acciones, pero, vaya, pues, no, no profundice en nada. Cruel e inhumano son solamente más horas. No, y dijeron que, por supuesto. De un niño que no, que no ha visto a su mamá en tres días. No, dijeron que. No, 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 no. No, pero es, es lógico. Oye, y se genera, los niños están sufriendo, obviamente. Un trauma que van a tener para toda la vida, ¿eh? Los padres y otros, otros migrantes que los están mandando para acá, que ya llevan mucho tiempo en Estados Unidos, ya tampoco se, o sea, sí son mexicanos, pero en el papel, me explico, en abstracto, ya no se identifican con México, ya son extraños en su pueblo. Sí. O sea, ya no, ya no, ya, 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 exacto, ya no quieren tomar trabajos, dicen, voy a estar aquí ocho horas para que me paguen cuatro mil pesos al mes, ¿no? Sí. Y ocho o hasta doce horas trabajando, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ya en un estilo de vida que en el que ellos ya no les gusta, ya no creen. No se identifican. Exacto. Qué triste. Muy, muy. Ahora nosotros, a ver, la pregunta es. A ver, nosotros, ¿qué podemos hacer? Esto. Esto es lo que podemos hacer. Es decir. O sea, nosotros ahorita esto, este, no se me ocurre que más. Ahora lo que es curioso. Informándonos y seguir diciendo lo que está pasando para las personas que no lo sepan. Lo que es curioso es que, este, millones de personas en Estados Unidos apoyan esto. Fíjate nada más. Millones de personas. Una, ajá. Apoyan las medidas de Trump. Sí. Porque hay una, hay una gran xenofobia en este, en este planeta hay una gran xenofobia. Y ellos sienten que Trump le está cumpliendo sus promesas de campaña con esto. Que los está protegiendo. Y no saben, en serio, la violencia, la energía, y el karma que esto genera. Sí. Hablando ya a nivel esotérico. Y cuando hay un conflicto internacional, ha ocurrido, este, es decir, rápidamente, Felipe, antes de mandar a Costa, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, se fue, el gobierno mexicano, se fue por los alemanes, y los movió, los puso en un, pues, es que campo de concentración, como que ya entiendes que los mataron. No, pero sí los, los ahora sí que los pusieron en un corralito a todos. Concentrados. Este, de hecho, si mal no recuerdo, en Perote, por eso, por eso es rica la comida europea, y ahí en Perote, Veracruz, porque ahí, ahí, ahí había, ahí, ahí se llevaron a muchos alemanes. Pero ahí había, ahí hay un conflicto internacional, ahí hay un loco destruyendo el, el, destruyendo el mundo, y luego también hicieron lo mismo, hicieron campos de concentración los, los gringos con los japoneses. Claro. Pero, los japoneses habían bombardeado, no lo justifico, pero se explica un poco más, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Este, escupiéndoles, este, 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 no, estamos, 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 estamos entrando ilegalmente a su territorio, pero. Nada más, pero, lo que tú dices. Y hay narcos, pues, sobre los narcos, los niños no son narcos. No, 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 pero lo que tú dices es que el problema es mucho más complejo que, usted es un extranjero que entró sin permiso a mi, a mi país. Mucho más. Es mucho más complejo. Aquí nos, nos comparte Andrea Merlos esto que dice Diego Valadez, que Diego Valadez, este, pues, miren, sabe del asunto. Sí. Diego Valadez es, eh, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, y dice, y ojalá y se queden con esto, la diplomacia recomienda prudencia, pero cuando se trata de los derechos humanos de los niños, la prudencia puede ser cobardía. Exacto. México debe retirar por unos días a su embajador en Washington y pedir a todas las democracias que hagan lo mismo. Así, así de severo tiene que ser. Sí. Así de severo tiene que ser, no estamos jugando. Ah. Este, vamos a un corte, con eso hay que quedarnos. Disparame, marco, disparame.